Hola, mi nombre es Carlos Oriel Winter Melo y hemos llegado ahora al segundo módulo del curso virtual Escribe, Publica y Vende. Como sabes, trabajo para el Ministerio de Cultura y te hago una invitación. Si no has visto el módulo anterior de este curso, te recomiendo que te detengas aquí, que le pongas pausa a este video y que te vayas al primero, porque vas a necesitar lo que hemos tocado o los temas de los que hemos hablado en el curso, en el módulo anterior, perdón, para desarrollar este que tienes enfrente. En esta ocasión vamos a hablar de, uno, cómo construir formalmente con técnica los cuatro géneros narrativos de los que hablamos en el primer módulo. Estoy hablando de dos de ficción, cuento y novela, y dos de no ficción, artículo y ensayo. Y después vamos a ver cómo puedes estructurar libros de estos cuatro géneros. Sin más, entro en el material. Este es el título del módulo, Géneros narrativos y estructuras del libro. Vamos a seguir el siguiente orden. Primero vamos a diferenciar entre los dos cuentos, entre los cuatro géneros, cuáles son de ficción y cuáles son de no ficción. Luego vamos a hablar de los dos géneros que son de ficción, que vamos a tratar aquí, que son cuento y novela. Y los vamos a diferenciar. Hay mucha confusión sobre qué es un cuento y qué es una novela. Y de inmediato vamos a hablar de las estructuras de libros que puedes utilizar para publicar cuentos o una novela. Y de inmediato vamos a entrar a los géneros de no ficción, el ensayo y los artículos. Cuál es la diferencia entre ambos, cómo los puedes escribir con cierta técnica, y finalmente cómo puedes estructurar libros de uno y otro género. Después vamos a seguir con varias recomendaciones generales para el momento en que termines tu libro. Y entonces vamos a cerrar con una serie de asignaciones la sesión, como lo hicimos en el módulo primero. ¿Sabes cuál es la definición de una ficción? Siempre utilizamos esa palabra, pero a veces no sabemos cuál es el significado. La ficción busca ser un fingimiento o mentira, pero no es cualquier fingimiento o mentira. No tenemos licencia de inventar lo que nos dé la gana, sino que tienen que ser fingimientos y mentiras verosímiles, que parezcan reales. Y para eso tiene que tomar referencias de ciertas leyes de la realidad. Tú tienes que preguntarte, porque debes tener, porque esa fue la tarea del primer módulo, debes tener a tu lado un borrador, un borrador que trabajaste con el hábito de la luna, y con el hábito del sol, y que lo trabajaste en tu isla, en tu isla ya sea dentro de casa o fuera de casa. Tú tienes que preguntarte sobre ese borrador o manuscrito inicial, si busca imitar la realidad, es decir, crear un mundo que sea verosímil, aunque sea inventado por ti, o si busca calcar la realidad. Un texto histórico busca calcar la realidad, es decir, busca la mayor objetividad posible. Los dos géneros narrativos de ficción que vamos a estudiar o que vamos a intentar comprender, y vamos a sentar las bases para que los escribas, son novela y cuento. Ambos son narrativos, ya tú sabes lo que es la narración, porque lo vimos en el módulo 1, es contar una situación, una historia, tomando como referencia una línea de tiempo. Es decir, sabemos cuál es el pasado, el futuro, el presente, y utilizamos también esa línea como lectores, para entender de lo que nos están hablando. Y ambos textos tienen tensión. ¿Qué significa tensión? Irse acercando a la esencia de la historia, pues con un avance de tiempo. La tensión es algo así como el suspenso, es crear ese interés que permite que el lector siga avanzando, siga avanzando porque quiere saber la respuesta a una serie de preguntas que tú estás haciendo en el texto, implícita o explícitamente. La diferencia entre cuento y novela, ya que te he dicho que ambos son narrativos y ambos tienen tensión, la diferencia entre cuento y novela no es la cantidad de páginas esencialmente, aunque los cuentos tienden a ser más cortos que las novelas, tampoco es la cantidad de personajes, aunque los cuentos tratan también con menos personajes, o utilizan menos personajes. Tampoco es, muchas personas dicen que los cuentos son solo para niños, eso es una falacia, hay excelentes cuentos que son también para adultos, es más, la mayoría de los cuentos universales que nos ha legado el pasado a estas fechas son para adultos. La diferencia es la intensidad, como dicen. ¿Y qué es la intensidad? Lo voy a contar con una referencia al señor Julio Cortázar. Julio Cortázar decía que el cuento era ganar un encuentro boxístico por knockout, mientras que la novela era ganarlo por decisión. ¿El qué quería decir con esto? Que todo en el cuento, todo en el cuento, todos los elementos que tiene el cuento trabajan para un final rotundo, para un final que te sacuda una epifanía, o también puede ser una sorpresa, pero todo el cuento, nada le sobra, nada. Chekhov, si no me equivoco, decía que si se menciona un arma, un revólver en un cuento, es porque se va a utilizar. O sea, todo lo que tengan los elementos, los personajes, el ambiente, todo trabaja para ese solo final. Y la novela, en cambio, trata, presenta diferentes historias, y esas historias nos dejan, sí, un juicio que al final, como en un encuentro boxístico que ganas por decisión, botas y dices, en general, ¿qué te pareció? Estos son otros tips para entender cuál es la diferencia entre cuento y novela. La novela quiere ser como la vida. Y el siguiente ejemplo te lo doy porque es una referencia común, las telenovelas, pero yo considero que son malas novelas. Fíjate, en una telenovela y son historias que se cruzan. Algunas van en paralelo, otras en cierto momento coinciden, y con diferentes personajes, muchos más personajes, y todo eso al final te deja un sabor a realidad, a cómo es la vida, porque en la vida no vivimos en un solo, una sola trama, o en una sola, un solo enfoque, una sola historia, sino que hay muchas, 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 muchas tramas o historias cruzándose. Te pongo un ejemplo sencillo. Acordémonos de nuevo, tomando como referencia a estas, estas historias terribles que son de las telenovelas, pero pensemos, por ejemplo, que está la pareja, o cómo se van enamorando, Bárbara y José. Esa es una de las historias presentes en la telenovela. También está la historia del villano Fulgencio, Don Fulgencio. También está la historia de María y María, que es una niña pobre también, y que está creciendo y de repente, tangencialmente, tienen relación con las otras historias, pero también podrían ir en paralelo hasta cierto momento, hasta que se cruzaran. Entonces, todo eso lo hace la novela porque la novela trata de ser como la vida y así es la vida. El cuento, por el contrario, nace de una ocurrencia y tiene una sola historia. Tiene muchos menos personajes y como te decía, todo está trabajando con el fin de dar un golpe final, un desenlace que provoque al lector una experiencia pues que sea intensa. Este es el esquema que debes utilizar para escribir un cuento clásico. El primer paso es el planteamiento que es la presentación del cuento. Ahí tienes que hablar de los personajes, tienes que hablar del ambiente en el que se mueven, tienes que hablar de las circunstancias en las que viven, todo lo que se necesite para tu desenlace final. Desde ese momento debes ir preparando todo, ir tramando todo. El nudo es un conflicto o problema que enfrenta no solo los protagonistas o personajes de la historia, sino tú como lector. Tú no sabes ese problema cómo se va a resolver o cómo se va a arreglar. El clímax es el escalamiento de las acciones hasta un punto de máxima tensión. Acuérdate que el cuento busca ser intenso y finalmente el desenlace que debe ser lo más original posible y también lo más inesperado para el lector para que tu cuento sea efectivo. Este es el esquema de cuento clásico. si tu borrador apunta hacia ese lado, hacia el de cuentos, o tienes varios cuentos ahí de repente, utiliza este esquema para pulirlo y mejorar la técnica de tu cuento. Pero también existe el cuento moderno y por tu personalidad, porque el arte es como una huella digital, tú pudieras querer seguir un esquema de este tipo. La diferencia es que el cuento moderno desdibuja las partes del cuento clásico. El planteamiento nudo, climas y desenlace se establece tomando como referencias que el lector puede interpretar por sí mismo. Es decir, en vez de yo describir al personaje en el planteamiento, yo podría hacer referencia a un presidente de ciertos años de Estados Unidos. De modo que el lector diga ah, estamos hablando de Truman o de alguien más. O sea, está participando activamente en el cuento. El nudo tampoco yo podría dejarlo no tan explícito. sino implícito. Algo que nadie sabe. Podría decir vio detrás de la puerta lo que nunca esperaba ver. Y dejarlo así. Nadie sabe qué vio. Y mantienes ese silencio por el resto del cuento hasta que llegan al desenlace. El clima, bueno, lo vas escalando con referencias que el lector pueda él sugerir él mismo, interpretar. Y el desenlace puede ser abierto. Un desenlace abierto es no decir de manera explícita lo que ocurrió, sino que el lector pueda intuirlo, interpretarlo, completarlo con la información que ya le diste. O simplemente no deseas que el lector, o sea, no pesa exactamente lo que ocurrió, sino que quieres darle un efecto al lector. te sugiero muchísimo que leas el cuento Los Asesinos, que es un cuento con final abierto y un cuento moderno del señor Ernest Hemingway. Aquí hay otro ejemplo que es El dinosaurio de Augusto Monterroso, un cuento brevísimo y dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Para interpretar ese cuento tienes que saber lo que son los dinosaurios, tienes que saber que ya se extinguieron, tienes que saber lo que es lo que implica el sueño y que cuando despiertas ya no es ya por lo general tus sueños desaparecen. Hasta ahí te lo dejo. Así que bueno, aquí están algunos elementos para que trabajes ese borrador que tienes a un lado, sobre todo si está encaminado hacia el cuento. Bueno, vamos a suponer que ya tomaste el borrador, lo revisaste con la técnica que yo te impartí de cuento clásico, de cuento moderno y ya tienes una colección de cuentos más o menos pulida y lo quieres estructurar entonces ya en un libro. Este es un esquema general, sencillito, básico que yo te recomiendo. Que por lo menos trabajes con diez cuentos, cada cuento que tenga por lo menos diez páginas y lo ordenes así, los cuentos deben tener algún hilo conductor, algún hilo que los una, un tema común. Simplemente tienes que hacer esto ya para tener en tu mente e incluso como ya como manuscrito una estructura general de cómo va a quedar tu libro. Ahora vamos al tema de la novela. La novela es más compleja en este sentido, como es más extensa, tiene más personajes, si necesitas, repito, necesitas tener un plan para que no te pierdas. Este es un ejemplo azaroso, o sea, un ejemplo que inventé para decirte cuál podría ser un plan de novela. Tú puedes pensar en la historia uno como el amorío que sostienen Bárbara y Germán, en la historia dos sobre cómo va haciéndose villano Don Fulgencio. La historia tres, cómo va adquiriendo fortuna José Francisco. Y estas historias tú estableces de antemano de acuerdo a lo que tú proyectas hacer en qué capítulo se van a mostrar, de dónde vas a tomar esos elementos y las descripciones que sean variadas. En el capítulo, la historia uno puedes manejarla en el capítulo primero, cuarto, segundo, la historia dos en el segundo capítulo, el séptimo, el noveno. Te digo, esto es algo que inventé con fines didácticos, pero una de mis primeras novelas las hice así, con un esquema parecido, y fue el que me ayudó, me guió para salir adelante con el esfuerzo. Hay una novela que fue, en este caso, en la edición de Alfaguara, se llama La Ratesa y es de Gunter Grass. En la edición de Alfaguara aparecen en cada capítulo pequeños resúmenes de lo que trata cada sección y eso sin duda es lo que quedó del plan que hizo el mismo autor Gunter Grass sobre cómo iba a llevar adelante su esfuerzo literario. Bueno, pero la novela también tiene algunos modelos de estructura que te pueden ayudar, que la novela es más compleja, más larga y te permite más experimentación porque el cuento como sabes todo tiene que ser matemáticamente establecido porque todo está trabajando para un desenlace. ¿Ok? La novela puede ser lineal, o sea que cronológicamente avances en línea, en línea casi recta, puede ser circular, que utilices el retorno del tiempo, comienzas desde el final, desde el final cronológico y por medio de recuerdos regresas al pasado, puede ser paralela, puede ser que utilices dos historias o dos tramas que van avanzando en paralelo, que van avanzando a un lado de la otra sin tocarse, puede ser inversa, que empieces por el final cronológico y vayas, ya no es regresar, sino que vayas y termines al final en el presente, o sea en el presente, si desde el pasado hasta el presente, puede ser convergente, que las historias al final lleguen a un punto común y puede estar estructurada de acuerdo a fecha, como en el caso de un diario, un diario puede ser un, el marco para poner una novela, el día 20 de febrero pasó esto, el día 25 pasó esto otro, capítulos que es el modo usual de estructurar las novelas, las cartas que le llaman también epistolar o puedes hacerlo también con emails que es un recurso bastante moderno, hay varios ejemplos entre esos, te voy a decir hay un cuento mío que se llama mis mensajes en botellas de champaña que está estructurado con emails y es un cuento, o sea que puedes tomarlo como referencia también para cuentos o para novelas, en este caso es indistinto, y ahora vamos a los géneros de no ficción, ya recorrimos los de ficción, cuento y novela y te mostré las estructuras que puedes usar para convertirlos en libros o para verterlos en un libro, en una obra, ahora vamos a diferenciar primero ensayo y artículos, ambos son narrativos, ambos son de no ficción, ya te expliqué que la ficción es un finimiento y la no ficción trata de reproducir la vida, el ensayo busca confirmar una suposición, confirmarla hasta los últimos detalles, estás ensayando una verdad, tomas pruebas, tomas elementos y el artículo busca ofrecer una serie de información sobre un cierto tema de actualidad o un tema de interés, esa es la diferencia, el artículo tiende a ser más corto, así que vamos sin más a seguir adelante, este es el esquema del ensayo, el ensayo se introduce por lo general con unas suposiciones, unas hipótesis de lo que nosotros o de lo que el autor cree que es la verdad, luego hay una exposición donde él se apoya en diferente material bibliográfico de otros autores de voces autorizadas, y finalmente llegan a unas conclusiones, esto va acompañado o sustentado por una bibliografía o infografía también. Ahora pensemos en tu libro de ensayo, ¿cómo lo vas a estructurar? Puede estar estructurado o formado por un solo ensayo largo o por varios ensayos más cortos que giren alrededor de una idea común, siempre el libro debe tener una especie de hilo conductor para que la lectura sea placentera y sea ordenada. Recomiendo que tenga al menos 100 cuartillas o caras tamaño carta en medidas usuales. Tome en cuenta que también en el camino de pulir el libro con ciertas recomendaciones que te voy a dar ahora, pues vas a ir eliminando partes para que quede lo mejor posible, solo con lo justo, solo con lo mejor. Entonces, debes aspirar a tener una cantidad importante de páginas antes de ponerte en el proceso racional de revisión. Y aquí está la fórmula general para escribir un artículo, la introducción, aportes sobre el tema y conclusiones. Es menos exhaustivo que el ensayo, es más corto y por lo general son temas de actualidad. Este es un esquema sugerido para un libro de artículos, simplemente es una reunión de artículos, nosotros publicamos una colección, esa sí fue bastante larga, de muchísimos artículos sobre arte. Este es un buen ejemplo. De repente tú eres periodista y tienes un grupo de artículos reunidos y pues quieres convertirlos en libros, es totalmente válido. Busca un tema conductor para que todo el libro tenga una sola aproximación y pues ya ahí tienes elementos de eso y revísalo con las recomendaciones que vamos a mostrar ahora. Ahora sí, llegamos a la etapa de las recomendaciones. Ya tienes un borrador, ya sabes qué es la isla, a qué nos referimos con la isla porque lo vimos en el módulo 1, ya sabes cómo puedes llevar ese texto en borrador a que sea una novela o un cuento en el caso de ficción o a un artículo o unos ensayos, un ensayo o unos artículos. Entonces, ahora vienen unas recomendaciones importantes para que completes este proceso de generación, de generación de tu libro. Número 1, recuerda mantenerte en tu isla, dentro y fuera de casa. Este es un proyecto, el del libro, que requiere constancia, que requiere un tiempo establecido de esfuerzo, no que lo hagas un día y te olvides por tres meses, no, mantente dentro de tu isla concentrado, trabajando o enfocándote en los temas de tu libro y pues no lo pierdas de tu mirada. Esto también lo tocamos en el primer módulo, seguir con el ciclo de la luna y el sol, imaginar, esto es para ficción y para no ficción. Genera, imaginando, inventando, suponiendo, en el caso de no ficción, esta es una especie de brújula, esta parte es muy emocional, muy instintiva y luego investiga, que es el mapa, es una especie de mapa y usted es de la razón y así vas completando, no lo hagas a la vez, deja que corra la imaginación primero, ya lo he advertido en el primer módulo y luego, después de que corrió la imaginación lo suficiente, entonces vas a confirmar con investigación si lo que tú estás haciendo es verosímil. Esta también es parte de la razón, cómo vas a revisar los textos, en el caso de ficciones, revisa si el narrador usado es el más adecuado, tú sabes que en ficción uno puede narrar desde diferentes voces, que la persona gramatical, es decir, el yo, él, sea el más adecuado para contar la historia que estás contando, el punto de vista narrativo, si es protagonista, si es testigo, desde quién está contando la historia o si es fuera de la historia el narrador. Esas son ya técnicas que bueno, en este curso no las podemos ver tan a fondo por cuestiones de tiempo, pero te invito también que si tienes ganas las investigues más a fondo o de repente ya has estado en otros cursos y las has aprendido. Revisa que el tiempo sea el adecuado que haya avanzado sin discrepancias, sin inconsistencias, que haya un hilo, que el tiempo verbal, o sea, pasado, presente, futuro, se sostenga. Revisa la intensidad sobre todo en el cuento, que sabes que tiene que ser intenso, y la tensión, que haya algo que mantenga la tensión del lector, que lo lleve a estar buscando la respuesta a ciertas preguntas. Bueno, de nuevo, en cuento y novela, en cuanto a la razón, revisa que hayas cumplido con tu texto los esquemas de cuento clásico, los esquemas de cuento moderno, y también si tu plan de novela que estableciste al principio fue respetado y llegaste a donde querías llegar. para los géneros de no ficción, confirma datos. La idea es que en este caso, en artículo, en ensayo, tú tengas un sustento valedero, válido. También aprueba tus propias conclusiones. Pueden ser puestas en duda, si no, ¿de qué modo las haces más firmes? En cuanto a gramática y ortografía, que siempre es importante y hay personas que las hace que las menosprecia, pero recuerda que nosotros escribimos y hablamos en un idioma especial que es el español y si no nos ponemos de acuerdo, si no presentamos los elementos que se han establecido como comunes en nuestro lenguaje, es como si lo estuviéramos hablando en chino a la gente. Nadie nos va a entender. Tenemos que respetar los acuerdos sobre cómo se habla el español y los acuerdos los dicta la Real Academia Española. De cada país lo dan a la casa matriz y bueno, y de acuerdo a eso se incluyen a veces nuevas palabras, a veces se caen en desuso algunas, pero lo importante es estar siempre alineados con lo que dicta esta Real Academia de la Lengua Española. En estos tiempos tienes un recurso importantísimo que es la tecnología, el mismo Word te va a revisar no solo ortografía sino la congruencia gramatical, pásale el revisor de Word para que los demás pues podamos entenderte, también puedes hacer consultas o buscar incluso en el diccionario de la RAE, en esa página que está ahí señalada, también hay una fundación fundeo.es que tiene respuestas a varias dudas comunes sobre el lenguaje, no pierdas de vista esto, es importante tener una buena gramática y ortografía para que nos podamos comunicar. Bueno, listo, esto hasta el momento pues ya pudiste construir cuento, novela, artículo, ensayo a partir del borrador que traías del módulo pasado y ahora viene una consideración editorial, lo editorial, la publicación del libro la vamos a ver enteramente en el siguiente módulo, en el tercero, pero antes de que des un paso más y ahora te digo por qué lo guardé para este momento, debes tener un filtro editorial para ver si sigues adelante, tienes que ver si tu libro es el libro que hace falta, o sea, hay demasiadas publicaciones en el mundo para que alegremente sigamos sacando sin ningún tipo de pues de juicio nuevas publicaciones, hazte ciertas preguntas para saber si tu trabajo merece ver la luz, te lo digo hasta ahora porque el trabajo de creación debe ser gozoso, sin que tú te estés preguntando cuándo, quiénes te van a leer, cómo te van a leer, eso se debe hacer después, pero sí es responsable que te haga ciertas preguntas sobre la pertenencia y la importancia y sobre cómo tu libro va a ser recibido. Número uno, pregúntate si el libro es novedoso, o sea, si lo que tú estás presentando en tu libro no ha sido explicado de manera extensiva en muchos más otros libros existentes, pregúntate si hay un público, o sea, si hay gente esperando ese libro, pregúntate si tu libro resuelve alguna necesidad que esté en la sociedad, sobre todo esto va a pasar en cuanto a los de no ficción, ¿verdad? Es más obvio en los de no ficción, no significa que los libros de ficción no resuelvan una necesidad digamos emocional, también simbólica, de entendimiento de ti mismo, cosas más profundas, pero es muy, muy palpable en los libros de no ficción que a veces están tratando un tema que sí se requiere mucho conocer en ese momento socialmente. Y finalmente el efecto que puede provocar tu libro. Si hay un efecto también aquí en ficción, si tu libro provoca alegría, humor, si su efecto es determinante y si es valioso. Bueno, yo en el primer módulo dije que sí había un momento importante para la introversión que es el momento de crear, de estar solo y generar esa idea que va a ser la semilla para un libro. Pero, ahora llegó el momento de la extroversión. Acepta, ayuda y consejos de otros. pídele a amigos de confianza que sepan sobre el tema del que trata tu libro o de los libros en general que den su opinión. Amigos que les tengas confianza, que sepas que son personas objetivas o que no van a ir a respetar tu esfuerzo. También talleres literarios, recurre a talleres literarios si puedes, a mentores, a correctores. Todos ellos te pueden dar una visión más completa porque uno está muy cerca de su libro y si estás muy cerca de tu libro no ves modos de mejorarlo. Así que recurre a ellos, pide ayuda, es el momento de ser extrovertido, es el momento de conectarte con otros porque ya después pues a través del libro va a haber ese puente entre lector y escritor que también va a ser de comunidad. El libro al final busca la comunidad porque si no, no lo pondrías en un idioma, en un idioma que es el español que el idioma en sí, el lenguaje en sí, significa tocarse, comunicación, comunidad. Así que, bueno, prepárate para salir a la luz y también para dialogar con los otros. Bueno, y unas recomendaciones ahora sí formales. Una vez termines tu libro, la obra, la obra escrita, el manuscrito, regístralo en derecho de doctor. No va a ser tuyo legalmente hasta que lo hagas. Y obtén su ISBN, International Book Serial Numbers, para que sea un libro para la comunidad mundial. Gracias a ese libro, con ese, perdón, con ese número, las personas van a poder localizar tu título en cualquier parte del mundo. Así que, estas son dos recomendaciones pues que no debes, no debes olvidar. Y ahora sí, hemos llegado al final, alrededor de media hora de material necesario para ese objetivo tuyo que es generar un libro. Quiero hacer una aclaración, siempre hemos hablado de la parte emocional, la parte racional, déjate llevar en su momento de creación por lo emocional. A veces vas a tener de repente algún plan, pero deja que tu creatividad, tu instinto te lleve también y te guíe en ese momento. Ya después, ya sabes que tienes que dejar la emoción a un lado y utilizar más elementos de tipo racional. En el siguiente módulo, específicamente, vas a ver que nos vamos a enfocar ya totalmente en cómo hacer llegar tu libro a ciertos lectores y cómo venderlo en línea y cómo incluso publicarlo desde los mínimos detalles de diseño. Hay muy buenas recomendaciones en el siguiente módulo. Por ahora, tienes las siguientes asignaciones. Termina tu manuscrito siguiendo las indicaciones y recomendaciones de este módulo y déjalo descansar por un mes. No importa si tomas el módulo tercero sin haber completado esto. Lo más lógico es que no vas a haber completado esto cuando estudies el siguiente módulo. De todos modos, recuerda que esto va a estar en la plataforma del Ministerio de Cultura y vas a poder recurrir a él regularmente. Pasado este tiempo, valídalo con la ayuda de otros. Me refiero al segundo paso o la segunda asignación. Talleres literarios, amigos, correctores, etc. Que arriesgate a que te digan algo y eso sí hazlo con mucho discernimiento. Date cuenta cuando hay críticas constructivas para que aprendas y también tu sopesa que tanto te ayuda a lo que te están diciendo pero sí ábrete a cambiar y ábrete a mejorar. Y el tercer, la tercera asignación registra tu obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y obtén tu ISVN de la oficina correspondiente de la Biblioteca Nacional. En Panamá los ISVN se obtienen en una oficina de la Biblioteca Nacional. Puede ser que en otro lugar y tú estés viviendo, radicando en otro lugar puede ser que tengas que ir a otro sitio. Pero bueno, en Panamá ya sabes que ese es el lugar al que debes recurrir. Si no lo has hecho ya regístrate en el vínculo que aparece abajo. Ha sido un placer compartir este espacio virtual contigo. Espero que te vaya muy bien con este proyecto. No quites el dedo del renglón. Mantente en tu isla utiliza el círculo virtuoso de imaginar, investigar, imaginar, investigar y usa estas recomendaciones de este módulo, el módulo 2 para pulir tu libro y llegar al final ya a una obra que pueda ser publicable. Hasta luego, Carlos Winter del Ministerio de Cultura de Panamá. Gracias.